Música Sobre el cuerpo de la luna, nadie pone su calor, frente a frente, sol y luna, entre la luna y el sol, que se buscan y no se hallan, tú y yo, pero por fin se hallarán, nos hallaremos, amor, y el mundo será redondo hacia nuestro corazón. Música 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 Música